Estos días se ha desatado una serie de manifestaciones por parte de cubanos inconformes con su situación actual, pero el contexto es mucho más complejo de lo que parece. Durante muchos años, el pueblo ha sufrido carencias significativas en cuanto a derechos básicos, como la alimentación, la salud y las condiciones de vida digna. Estas protestas son apenas el resultado de una serie de dificultades que terminaron de colmar la paciencia de los residentes de aquel país, comenzando por el estado tan frágil en el que su economía se encuentra sumergida. Una parte de ello podría deberse al bloqueo impuesto por Estados Unidos en sus exportaciones, o al menos eso es lo que el gobierno cubano sostiene. No obstante, analistas y activistas aseguran que la razón de los problemas que los asedian van mucho más allá de lo anterior. Gran parte de lo que el gobierno de Cuba llama bloqueo es mentira. Estados Unidos le vende a Cuba todo lo que necesita, pero le exige que el pago sea al contado, comenta Frank Calzón para CNN en español. Así pues, también sentencia que se trata de una de las grandes mentiras creadas por parte del régimen castrista, las cuales pocos siguen creyendo. ¿Verdadero o falso? Lo que no está en duda es que las sanciones económicas, comerciales y financieras impuestas por Estados Unidos desde la época de la Guerra Fría han sido una de las causas principales para los altibajos de Cuba. Y la situación agravó considerablemente con la llegada de la pandemia, pues pese a haber controlado el coronavirus, la falta de turismo aunado a las sanciones y la mala gestión por parte del gobierno, dejó las puertas abiertas a la devastación económica en la que ahora se encuentran, teniendo uno de los peores déficits alimenticios en los últimos 25 años. Si bien las personas pueden encontrar alimentos en algunas tiendas, muchas de estas permanecen controladas por el propio gobierno y se abastecen por medio de importaciones, por lo que la venta al público se hace en dólares. Esto se hace con la intención de reunir divisas de los cubanos que recibieron dinero del extranjero o tienen ahorros, pero también deja en claro la desigualdad y desequilibrio para aquellos ciudadanos que no tienen acceso a ninguna de las dos cosas. En redes sociales se hizo viral que, además de no poder comprar comida, tampoco hay medicamentos ni electricidad. Es por todo esto que, al grito de abajo la dictadura, los cubanos salieron a manifestarse el día domingo, y desde entonces las protestas no han parado. Lo extraordinario de esto es que con anterioridad solo se habían dado pequeñas manifestaciones en la Habana. Ahora, sin embargo, diversos medios y cuentas en redes sociales han reportado que las protestas llegaron incluso a los puntos más recónditos y rurales del país. A pesar de los constantes bloqueos en contra de las movilizaciones y la salida de información por parte del gobierno, además de las desapariciones y agresiones a los manifestantes, la gente que busca un cambio verdadero sigue en las calles y en Internet, luchando por los derechos que les corresponden. Asimismo, los cubanos residentes en otros países se han unido a la causa, manifestándose en las respectivas embajadas cubanas. ¿Será este el inicio de un cambio a largo plazo en Cuba? Solo el tiempo y la voz humana lo dirán. ¡Gracias! ¡Gracias!